Hola, bienvenidos nuevamente a Luz en el Camino. Somos Carlos y Esther, terapeutas, y tenemos con nosotros nuevamente a Eduardo, que es abogado, economista, politólogo, investigador, educador, que ha vivido en múltiples países, y hoy les vamos a hablar sobre las relaciones. Cada uno va a dar su opinión, pero yo les quiero también comunicar las actividades que vamos a hacer en nuestro Centro Unitat de Barcelona. Empezamos este mes de octubre, empezamos los martes a las 7 y media, que habrá una relajación, meditación, gratuita, y mejor que ya ven antes para confirmar, por si algún día hubieran cambios. El teléfono es el 690-60-9795. Y los talleres que tenemos preparados son de terapia regresiva, nutrición con conciencia, cómo gestionar las emociones, las flores de Bach y el Tapping, chamanismo, rueda de la medicina y viaje chamánico, numerología cabalística y la escritura de ángeles. Después, radiestesia, para aprender a manejar el péndulo, hacer sanaciones, y otros sistemas de radiestesia. También de protección y limpiezas energéticas, la cruz cabalística. Iniciaciones en Reiki, todos los niveles. Y si hay personas interesadas en las flores de Bach, pues lo hablaríamos. Los talleres se realizarán los fines de semana, principalmente, de 10 a 14 horas, pudiendo continuar por la tarde si es necesario. El precio es de 40 euros, y si a alguien no le va bien, que está en el paro y tal, pues también lo hablamos. Para reserva, llamen al teléfono que he dicho anteriormente, 690-60-9795, o bien manden un correo alucenelcamino.programa.gmail.com Y bueno, pues hasta aquí está el tema de las actividades que hacemos, y paso la palabra a mi compañero Carlos, para que empiece a dar su opinión sobre lo que son las relaciones para él. Hola amigos, estamos aquí de nuevo para hablaros de las relaciones. Empiezo con una pregunta, ¿quién soy yo? Bueno, diréis, Carlos, bueno, sí, pero soy algo más que eso. Soy un alma que ha encarnado un cuerpo, llamado Carlos, para hacer una experiencia. El alma, antes de encarnar, es como aquella imagen típica del angelito que está tocando el arpa horas y horas y días y meses. En el fondo, qué aburrimiento. El alma necesita estar en un cuerpo, al que da vida, en el cual podrá experimentar. Y para experimentar, necesita relacionarse con otros, crear situaciones que permitan eso. Si estoy solo, encerrado en casa, sin hacer nada, sin ver a nadie, no puedo experimentar. Para ello necesito relacionarme. Primero lo haré con mis padres, con la familia, luego con los compañeros de la escuela, más adelante con los amigos, conocidos, compañeros de trabajo y las parejas. Todo esto nos aportará emociones, sentimientos y experiencias que conformarán nuestro carácter y personalidad. Habrá miedos, rabia, culpa, resentimiento, etc. A esta parte prendida, que está ahí, que cuando aparece no suele gustarnos, le podremos llamar nuestra sombra. Pero no hemos de olvidar que no deja de ser una parte nuestra. Que sale espontáneamente, cuando a veces no lo queremos, cuando nos relacionamos con lo demás y no lo esperamos. Si no lo aceptamos como una parte nuestra, nos sentiremos mal. Y querremos apartar esa sensación de nosotros. Esa lucha nos desgasta. Cuando integramos la sombra en nosotros, dejará de ser un enemigo. Integrarla es aceptarla que es parte nuestra. De cómo nos relacionamos con nosotros mismos, dependerá nuestras relaciones con los demás. El contrario del amor no es el odio, como todo el mundo parece sentir, sino el miedo. Y el amor y el miedo es lo que nos condicionan en las relaciones con los demás. Buscamos recibir de los demás lo que nos merecemos. Tenemos unos ideales de lo que queremos. Pero el secreto no está en buscar, sino en estar dispuestos a recibir lo que merecemos. Como alma que somos, somos seres divinos. que nos merecemos todo. Si estamos bien con nosotros, estaremos con paz o en paz. Eso nos hace subir la vibración. Irradiamos alrededor nuestro lo que somos. Y como atraemos a lo similar a lo nuestro, se nos acercará a quienes tengan una vibración similar a la nuestra. Aquí no funciona bien la competencia, salvo la que podamos tener con nosotros mismos para mejorar. Si no la cooperación con los demás. Si doy amor, recibo amor. Y si doy miedo, eso es lo que recibiré. Debo comprender y perdonar el miedo de los demás y transformar ese miedo en amor. Con amor puedo perdonarme yo ese miedo ajeno al que puedo haber contribuido de alguna manera en otro momento. No importa qué tipo de relación tengamos. Todos somos humanos, todos hemos venido a relacionarnos. El miedo impide tener una relación satisfactoria con nosotros mismos y con los demás. El amor es tener respeto y compasión. Los padres y otros lo hacen también como saben y nos crean pruebas para sacar lo mejor de nosotros mismos, aunque a veces sea doloroso con emociones que nos perturban. Busquemos la paz interior y eso liberará nuestra alma de cargas de experiencias pasadas. Subirá nuestra vibración y nos abrirá relaciones más satisfactorias. La alegría y el buen humor alejan los malos pensamientos y la energía negativa. Nuestro ejemplo es la mejor terapia hacia los demás. Seamos pacientes y amorosos y eso cambiará nuestras relaciones. Hemos de comprender que todos somos distintos, unos somos más callados, otros más alegres. La sabiduría es experimentación con conciencia. El amor libera los bloqueos y las enfermedades. Si estamos bien, haremos lo que nos gusta. Seremos más felices y irradiaremos felicidad a nuestro entorno. Si alguien no consigue integrar su sombra, es importante ser consciente, darse cuenta y pedir ayuda. Seguro que encontraremos a alguien a nuestro lado que nos podrá ayudar. Y dicho esto, paso la palabra de nuevo a Esther, que dé su opinión. Pues bueno, las relaciones para mí es como empatizamos o no con el entorno. Cuando el ser encarna ya se relaciona con la madre y su círculo familiar y social. Más tarde en el colegio, amigos, trabajos, asociaciones, ideas, grupos afines, parejas. Voy a hablar de las relaciones con el entorno, que algunas veces son tan complicadas. Se dice que cuando dos personas entran en conflicto y no lo solucionan en esta vida, tienen que volver en otra vida para solucionarlo. Y igual entonces forman parte de la misma familia o son pareja. Y así puedo entender como muchas veces las relaciones familiares, laborales, de pareja, son bien difíciles. Ya que son relaciones kármicas y hay que solucionarlo. Eso no quiere decir que tengan que convivir juntos si no se entienden. Pero sí que requiere un cambio de actitud, respeto y comprensión. Lo que no nos gusta de los demás, quizás tenemos que resolverlo e integrarlo en nosotros. Pues pueden estar haciéndonos de espejo de nuestra propia sombra. En lo concerniente a las relaciones de pareja, es un tema que está cambiando mucho. Hay cada vez más parejas, de hecho, sin necesidad del contrato matrimonial. Con la incorporación de la mujer al mercado laboral, ya no se aguanta casi todo como corría tiempo atrás. Que muchos matrimonios hacían cada uno su vida por separado y guardaban las apariencias por necesidades económicas, sociales, familiares, hijos. Aunque ahora la crisis también afecta a este respecto, pues parejas separadas comparten algunas veces el mismo domicilio o regresan al hogar de los padres. Lo normal es que si el amor que les unió ha desaparecido o son incompatibles, pues se separen. Pienso que las parejas que basan su relación solamente en el querer, la posesión, los celos y no en el amar o amor incondicional, pues tienden a fracaso. Las parejas en la actualidad, si están juntas, creo que es porque tienen una meta común. Quizás son almas afines que no impiden el crecimiento o realización la una de la otra, estando de acuerdo al menos en las decisiones importantes. Es de vital importancia que se comuniquen, que hablen y no se encierren en ellas mismas. Relaciones basadas en el amor mutuo, ayuda, respeto, comprensión y añadiría en el amor incondicional. Cuando hablo de almas afines, quiere decir que es por vibración que atraemos a lo semejante. Y ya no hablo de las almas gemelas, eso lo vamos a dejar para otro día. Dando ya paso a Eduardo, para que nos dé su opinión sobre el tema de las relaciones. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería comenzar este comentario con una frase que dijo la filósofa Elena Blavatsky, que decía que el proceso de conocerse a uno mismo es el fruto de las buenas acciones y de la interrelación con los demás. Con esto quiero dejar patente que el proceso de las relaciones es fundamental en el proceso humano. El ser humano es gregario por naturaleza, por lo tanto necesita relacionarse con el mundo exterior para poder desarrollarse. Está comprobado desde tiempos inmemoriales que el aislamiento acelera los ciclos de vida, por lo tanto la gente muere, muere en todos los sentidos. Si no muere biológicamente, muere culturalmente. Por lo tanto es un proceso de máxima importancia. Pero fundamentalmente la relación más importante que un ser humano puede tener es la relación con su alma gemela. El alma gemela no es algo externo a nosotros, sino es el proceso de conocerse a uno mismo. Es ese proceso fundamental en el que se aúna conscientemente el camino de comprensión de cómo estamos construidos y cómo se compone nuestro sistema de creencias, que es lo que luego proyectaremos en el día a día o nuestras relaciones externas o exógenas. El proceso de conocimiento de uno mismo, que es un proceso reflexivo, por eso se lo llama de almas gemelas, y está mal comprendido cuando entendemos que una alma gemela tiene que ser una persona que nos complemente. Ya volveré sobre esto en un momento en el que explicaré cómo son las identidades conservadoras. Pero recordad cómo eran nuestros abuelos, que entendían las relaciones como medias naranjas o de partes, y sobre todo una parte sometida a la otra. Esto, nuevas investigaciones y procesos de comprensión han llegado a la conclusión de que la relación fundamental siempre es reflexiva, es el autoconocimiento de la propia identidad, para entender por qué incurrimos y fabricamos dinámicas relacionales, que a veces pueden ser perniciosas, pero es que las demandamos nosotros mismos, como podría ser una relación de esclavitud o de sumisión, etc. Desde el punto de vista sociológico, la antropóloga Olga Viñuales ha emitido una teoría que se llama la teoría de las tres R's, que dice que cualquier tipo de relación es una relación sana si cumple estas tres premisas, que son respeto, reciprocidad y reconocimiento. El respeto, podéis imaginaros lo que es, que parte fundamentalmente de uno para con uno mismo, para poder luego ser proyectado. La reciprocidad no tiene que ver con la cantidad, sino tiene que ver con la calidad. Cuando la gente no es recíproca con nosotros, esto lo notamos desde el punto inicial, y el reconocimiento tiene que ver con los roles. Por ejemplo, si vamos por la calle y vamos con nuestra pareja, hoy es muy usual que la gente se encuentre, se salude y ni siquiera le dé un espacio a la persona con la que está. Esa persona, al no ser reconocida, no puede pertenecer, es algo muy sutil pero muy poderoso en la construcción de la identidad. Por lo tanto, el no reconocimiento de un hermano, de una pareja, significa que no existe desde el punto de vista psicológico. Por lo tanto, Olga Viñoa les dice que, si las relaciones no cumplen una de estas tres R's, no es una relación sana. Será cualquier otra cosa menos una relación sana. Esto es para pensar. Después hay otro, un investigador muy importante, francés, Claude Duvart, que él habla sobre la crisis de las identidades. Ahora voy a explicar lo de las identidades conservadoras y las identidades progresistas. Él dice que en este momento de cambio de paradigma estamos pasando de las relaciones conservadoras a las relaciones progresistas, en las que el concepto fundamental es la razón de las partes. En las identidades conservadoras o las relaciones conservadoras que eran del paradigma anterior o de la sociedad postindustrial, arrancan más o menos con mayo del 68. Eso se puede entender, por ejemplo, recordad cómo eran nuestros abuelos, en el que se imponían las razones, porque yo lo digo. Y desde el punto de vista jurídico, las leyes estaban construidas en esos términos. Hoy en día podemos entender que, ¿por qué se llaman las crisis? La crisis de las identidades es la tesis doctoral de este señor, que se llama Claude Duvart, que investigó todo este proceso durante décadas y dice que es la plasmación de la teoría de la relatividad de Einstein. Comenzamos a comprender que todo es relativo y de que en las partes y en las asociaciones pueden existir diferentes razones. O sea, las razones de las partes. Y en esas razones, donde se intersectan esas razones, encontrar un punto de comunión. Esto desde el punto de vista jurídico se puede ver con la ley del divorcio exprés, por ejemplo. Antiguamente, como en las películas, cuando había un divorcio, había que pedir el divorcio y comenzaba el follón jurídico si una de las partes lo quería dar o no lo quería dar. Hoy, como estamos entrando en un nuevo paradigma, la legislación está cambiando y existen las razones de las partes. Con que una de las partes no quiera acceder a ese contrato, a esa asociación, a esa relación, indefectiblemente, en 30 días se disuelve el vínculo. Es bastante notorio. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista práctico y funcional, pero también desde el punto de vista físico, hay que entender que somos energía, de que absolutamente todo es energía y que cada uno de nosotros también es energía. Por lo tanto, en el proceso de autoconocimiento, de la identidad, esto nos facilitará un montón de herramientas para comprender qué tipo de relaciones son las que tenemos en el día a día, sean del tipo que fuere. Relación sexual, relación social, relación jurídica, relación mercantil, relación familiar. ¿Por qué? Porque estamos proyectando continuamente nuestras necesidades y virtudes. Por ejemplo, Jung decía que todo lo que poseemos es lo que se encuentra en nuestra luz y nuestra sombra. O sea, lo que poseemos y lo que somos. Por lo tanto, en eso, esta frase también abarca las relaciones. ¿Por qué? Porque es todo lo que poseo y soy. Todo tipo de relación que me tenga como protagonista, dice la teoría cuántica, que está creada por mí mismo. Por lo tanto, el pleno conocimiento de mi identidad, que es un proceso arduo y comprometido y responsable, es fundamental para que mi realidad sea exitosa. A menor conocimiento de mi identidad, tendré mayor desconcierto. Porque estamos continuamente plasmando en el espacio-tiempo, en el campo unificado, según Nassim Jaramain, toda esta energía que nosotros comprendemos o no comprendemos. E incluso cuando las relaciones son desequilibradas, también estamos plasmando nuestra necesidad de desequilibrio. He aquí la importancia de autoconocimiento, del conocimiento del alma gemela, que no deja de ser el conocimiento de nuestro propio ser. Porque nosotros mismos podemos estar, en términos psicológicos se llama, erotizando el dolor, erotizando el tánatos. Por ejemplo, en una relación de dependencia, o donde haya una categorización muy marcada de los roles, donde una persona sea la esclava y la otra la sumisa, aparte de haber un engrama en la socialización primaria, o sea, en los primeros siete años de vida, en la construcción de la identidad, genera a lo largo del tiempo unas dependencias. Igual que también, por ejemplo, en las relaciones de familia. En las relaciones de familia, cuando hay situaciones no comprendidas, se producen excesos de devociones familiares, de fidelidades familiares, como por ejemplo, una hija que cuida a sus padres hasta que se mueran, por ejemplo. Eso no significa que no los tenga que cuidar, o no sienta que los tenga que cuidar, pero no abandonar su vida, por ejemplo. Estos son todos procesos psicológicos de los que podemos, la mayoría, adolecer. Entonces, el éxito de las relaciones, como el éxito de cualquier proceso social, siempre radica desde el ángulo de observación, porque somos tremendamente poderosos y tremendamente importantes. Si no lo sentimos así, es que ha calado la construcción social, o el ego, en nosotros, en su máxima expresión de deficiencia. Todos los engramos o todos los traumas sociales son por exceso o por defecto, o porque te haya faltado algo, o porque te haya sobrado. Por lo general, suelen estar relacionados con los abusos, los abusos materiales, que son techo, comida y vestimenta, abusos sexuales y abusos psicológicos. ¿Por qué lo recalco esto, que ya lo hemos hablado en otra charla? Porque son fundamentales en él como eje de las relaciones. Todo está relacionado con esto. ¿Por qué? No hay que olvidarse que hoy somos racionales y reflexivos, pero hubo un momento primigenio que fuimos instintivos y plenamente animales instintivos, ¿no?, y racionales. Entonces, tenemos grabado en nuestro cerebro reptiliano ciertas reacciones asociadas a estas cosas, a estos elementos, a estas casuísticas, y las proyectamos continuamente. Cuando queremos ver, por ejemplo, cómo son unos padres, que esto tiene que ver con las almas gemelas, hay que observar detenidamente un hijo, porque es la proyección de un padre. Un niño no viene de París, viene de su madre y de su padre, ¿no? Y esto, la construcción familiar, es lo que va a delimitar el sistema de creencias en el que nos vamos a basar para relacionarnos con los demás. Por ejemplo, en la construcción de la sociedad de la información, uno de los problemas más importantes a nivel de gobernanza global es las consecuencias de las grandes migraciones, porque generan nuevos tipos de relaciones, y relaciones como, por ejemplo, ponemos un ejemplo, que son las relaciones maritales mixtas, ¿no? Cuando dos personas de dos ejes diferentes del globo se enamoran. Fundamentalmente, cuando dos personas de dos ejes culturales diferentes se enamoran, es la confluencia de dos sistemas de creencias. Por lo tanto, surgen un montón de diferencias, y es el pacto de un sistema de creencias con otro sistema de creencias de la intersección, ¿no?, sobre esos significados, lo que es el amor, lo que es la honradez, lo que es la responsabilidad, etc. Pero, esto a nivel subjetivo, o sea, entre las personas, pero esto también produce encontronazos a nivel estructural, lo que decía Marx, ¿no?, lo de estructuralismo histórico, a nivel de los países, a nivel de las sociedades, porque recordad que cada país tiene identidad. Una sociedad tiene identidad, una ciudad tiene identidad, un pueblo tiene identidad, y nosotros tenemos identidades. Igual que las mascotas. Lo que es arriba es abajo, y lo que es abajo es arriba. Entonces, con esto, fundamentalmente, quiero decir que estamos en un momento fantástico de conocimiento, también, porque este choque, no quiero utilizar lo que decía Huntington, que fue un economista muy importante del siglo XX, que decía que el final del mundo se iba a producir por el choque de la civilización. Esto no es verdad, porque estamos condenados a comprendernos, fundamentalmente, por narices, y más en un momento histórico como el que nos toca vivir, donde nos presiona la crisis. Por lo tanto, no disponemos de recursos externos para relacionarnos. Tenemos que fabricar de nosotros mismos nuevas maneras de hacer las cosas, porque, fundamentalmente, la crisis económica es una crisis que es un eco de la crisis de identidad, o sea, de cómo nos hemos estado relacionando, cómo hemos estado haciendo las cosas, y, fundamentalmente, cómo somos. Esto es lo que ha producido esta receta. No sirve. Tenemos que cambiar la manera de cómo somos y cómo nos relacionamos, porque, fundamentalmente, el beneficio del otro es el beneficio propio y, si me relaciono bien y obtengo beneficios, ambas partes ganan. Fundamentalmente. ¿No? Muy bien, muy interesante. Pues sí, sí. El tiempo se nos está echando encima y, bueno, pues no sé si alguna cosa más que aportar para finalizar. Que conmino a la gente que se informe que preste atención al mundo que le toca vivir, porque es responsabilidad de cada uno de nosotros saber en el mundo en que vivimos y, sobre todo, no esperar de la gente aquello que no damos. Estamos proyectando continuamente valores y no lo sabemos. Rupert Sheldrake, el premio Nobel de Biología Molecular, que estudia los campos morfogenéticos, dice que cuando dos personas entran en una habitación y, aunque no se conozcan, están intercambiando packs de bits de información inconscientemente. Por lo tanto, nuestro ser interior sabe la intención del otro y, así y todo, por solidaridad se intercambia la información. Por lo tanto, sembremos para cosechar, pero no pidamos sin haber hecho nada a cambio. El mundo se complotará para ayudar a cada uno de nosotros si queremos y tenemos buenas intenciones. Como se dice en Derecho, una de las premisas fundamentales es la buena fe y la buena voluntad. Con buena fe, buena voluntad y buenas palabras se abren todas las puertas del universo. Muy bien, con este espíritu positivo damos por finalizado este programa deseando veros, como siempre, cada 15 días en este programa de Luz en el Camino, intentando aportar un poco más de luz a nuestro camino, a nuestro sendero y, bueno, pues encantado de teneros aquí a todos y os esperamos de nuevo en unos días. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.